Consejos para techos presentado por House of the Roofing ¿Vale la pena la inversión en techos de metal? Según el clima, la mano de obra y los daños imprevistos, los techos de metal pueden durar 50 años. La mayoría de los fabricantes de techos metálicos ofrecen una garantía de 20 a 50 años en sus productos. El metal refleja el calor radiante del sol, reduciendo el calor de mediodía. Debido a esta propiedad reflectante, puede ahorrar energía en el aire acondicionado. Dado que los paneles de techos de metal se entrelazan, son prácticamente impremiables a la lluvia y a la nieve. Los techos de metal se calientan con el sol, lo que hace que la nieve se derrita más rápido. Visite nuestro blog site para más información. ¿Necesita ayuda con su techo? Llámenos hoy al 870-557-4797 para programar su inspección y estimado gratis.